Hasta este próximo día 31 ven y sigue disfrutando de la ruta de la tapa de gusta las fiestas de mayo en santa cruz de tenerife 71 establecimientos 3 euros 50 tapa más bebida este año la iniciativa ha estado súper bien estamos yo por lo menos estoy sorprendido de la cantidad de gente que pregunta por la tapa que estamos creciendo en santa cruz que estamos haciendo las cosas bien y la que es una propuesta súper acertada ven y disfruta de santa cruz de tenerife